Lo que no se puede permitir es la degeneración que ha sufrido la sociedad política y los políticos a lo largo de estos 40 años. Esta es la degeneración del sistema que nos ha llevado a tener personas sin ningún tipo de preparación. Si en el sistema, cuando llegó la democracia en el año 78, con las primeras cortes constituyentes que se crearon, hubiera llegado a parlamentario cualquier tipo de persona semejante a estos engendros políticos, hubiera sido un escándalo de proporciones estratosféricas en todos los sentidos. Ahora que personas sin estudios, sin beneficios, sin haber demostrado nada, estén en el Parlamento español, pues es lo más normal. Porque es que lo decía Carlos, tenemos por ejemplo la Administración de la Igualdad, que el único mérito es haber sido la compañera sentimental del vicepresidente del gobierno. O tenemos a una señora, que es otra vicepresidenta, que dice que el dinero público no es de nadie y que hay que ir a contagiarse a las manifestaciones del 8 de mayo. Hay que ir, hay que ir porque nos jugamos la vida cuando estaba el coronavirus, pues contagiando el diestro y el siniestro. Entonces, es tal la degeneración del sistema político, hasta este punto, que estas declaraciones que parecen normales, esta, la de Cheñique y otras muchísimas más, nos estamos acostumbrando a lo anormal, porque esto es lo anormal, que gente como esta esté dirigiendo, o sean los padres de la patria, lo normal es que hubiera gente preparada, gente en condiciones, pues por lo menos que hubiera demostrado en la vida privada, pues un bagaje superior a esto.